hola amigos y saludos cordiales bienvenidos a mi canal youtube hace no demasiadas fechas el gobierno han dado a conocer los datos oficiales del paro del pasado año 2017 y evidentemente estos datos pues se les ha llenado se les ha llenado la boca de que son los datos magníficos de que hay un descenso del paro considerable de que se está generando una gran cantidad de empleo etcétera 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 ahora bien es esto una realidad o una vez más estamos ante una manipulación de datos por parte del gobierno en este caso del partido popular es verdad que en el año 2017 pues se ha producido un récord de contrataciones porque han sido nada más y nada menos que 21,5 millones de contratos laborales los que se han celebrado pero claro hay que decir que deseos 21,5 millones 19,5 han sido de carácter temporal es decir que el porcentaje es superior al 85% y que el número de contratos laborales indefinidos aunque sea incrementado sigue siendo porcentualmente muy pequeño en comparación con los de carácter temporal pero no sólo tenemos que quedarnos con ese dato tenemos que centrarnos y tener en cuenta que de esos 19,5 millones de contactos de carácter temporal el 38% de estos lo han sido por periodos de tiempo inferiores a un mes bueno esto explica el que se pueda ya hablar de una nueva categoría de trabajador que es el trabajador pobre es decir aquel que desarrolla su actividad laboral remunerada en tales condiciones que no le permite llegar siquiera a final de mes esta es la situación una situación en la que además casi el 40% de los contratos que se han celebrado pertenecen a sector servicios pero concretamente de estos a los que me acabo de referir del sector servicios este porcentaje hace referencia a aquellos que han tenido una duración inferior a la de un mes todo esto es producto y consecuencia de la maravillosa reforma laboral que el gobierno del partido popular puso en marcha en el año 2012 y que el partido socialista y el resto de los partidos políticos no terminan porque no tienen ninguna intención de hacerlo de tumbarla de una manera definitiva y esto ha generado fraudes sigue generando fraudes descomunales como son las contrataciones en cadena hoy te contrato hasta el viernes y mañana o el lunes vuelve te contrato el miércoles te echo el viernes y el próximo lunes te vuelvo a contratar esto ha sido posible gracias a la reforma maravillosa entre comillas con la que el gobierno del partido popular sigue haciéndonos creer que está cambiando este país lo que no dice es que lo está cambiando para mal pues bien voy a aportaros algún dato más concretamente el número de desempleados actual que hay en este país es de 3 millones 470 mil de los cuales hay que decir que un millón 901 mil están cobrando actualmente algún tipo de prestación pero claro lo que no dice el gobierno del partido popular cuando se le llena la boca con estos datos maravillosos para ellos es que más de un millón y medio de las personas que están apuntadas todavía no sé para qué en el inen no tienen ningún tipo de prestación es decir están absolutamente desprotegidas y este es un dato muy importante al que el gobierno de turno y los partidos políticos de la oposición no prestan demasiada atención como no sea alguno para quedar bien ante su gente esta es la realidad pero a esta realidad hay que sumarle otro dato que tampoco el gobierno del partido popular dice nunca porque una cosa son las personas apuntadas a las listas de las oficinas de empleo y otra cosa muy importante también son todos aquellos que ya pasan olímpicamente de esto y estando desempleados no están apuntados a ninguna lista sin contar todos los jóvenes que se han tenido que marchar de este país donde ya no existe o hay muy poquitas posibilidades de encontrar un empleo digno esta es la realidad es verdad que se ha producido un descenso en el número de desempleados esto lo dice la señora fátima bañez es verdad aunque solo sea por una vez pero claro lo que no dice es cuál es el resultado o la consecuencia de ello porque aunque hay un número menor de desempleados hay que explicar cuál es la calidad del trabajo que tienen esas personas que han encontrado supuestamente un empleo para vivir y esto no lo dice esta señora ni tampoco el gobierno del partido popular al que representa sin más amigos os recuerdo que podéis compartir este vídeo también podéis suscribiros a este canal si lo deseáis y yo ya sin más me despido de vosotros hasta muy pronto no sin antes desearos como siempre mi salud fraternal de salud y libertad